Nuevamente en Ciudad Obregón. ¿Qué pasa en Ciudad Obregón? Es un caos tremendísimo desde todos los puntos de vista, desde usted lo quiera ver, hablando en términos de seguridad, hablando en términos de tranquilidad. Aquí prácticamente es una anarquía. Está viviendo o está sobreviviendo, tal parece que así fuera la ley o el más fuerte. Ya hoy en día todo el mundo vive con pánico, viven con zozobra, vivimos, vivimos, más bien dicho. Hay que decirlo con claridad, con temor, por las cuestiones de inseguridad que ocurren día con día por acá en nuestra localidad. Fines de semana muy violentos en donde resultan nueve personas privadas de la vida, diez lesionadas. A ese ritmo es lo que estamos viviendo en una de las ciudades más violentas, no del Estado, no del país, del mundo entero. Y la autoridad, bien gracias, amigos de la Auditorio, haciendo videos, todavía sonriendo a la cámara como si todo estuviera perfectamente bien. Bueno, el caso es que les solicito discreción al ver este video, amigos de la Auditorio. Sucedió el día de ayer por acá en nuestra localidad, en donde un limpiavidrio noquea de manera contundente a un automovilista. La pelea acabó cuando el limpiaparabrisas conecta un tremendísimo golpe que derriba al automovilista. Incluso cuando éste logra volver a ponerse de pie, le cuesta mantener equilibrio. Quedó mal, quedó noqueado. Si usted ha visto las peleas de Vox, amigos de la Auditorio, sabrá perfectamente lo que estamos hablando cuando le estamos diciendo que termina noqueado. En el video en el que un limpiaparabrisas noquea a un conductor que rechazó servicios y ha viralizado a través de las redes sociales, este incidente tuvo lugar en la esquina de las calles Quintana Roo y Nainari, una de las más transitadas por acá, por nuestra ciudad. Ambas personas se involucraron en una pelea que fue captada y difundida por usuarios de internet. De milagro, no lo grabaría este video el ingeniero Joe Gutiérrez, mi estimada Columbo Chávez. Ya ves que todo lo que ocurre en la Nainari, todo, todo, todo lo que ocurre en la Nainari, lo graba precisamente el ingeniero Joe Gutiérrez. No me extrañan para nada que sean imágenes de Joe Gutiérrez precisamente. El caso es que esta imagen fue captada y difundida. En la grabación se aprecia al automovilista y el limpiaparabrisas lanzando golpes a puño limpio, mientras se ven de fondo algunas otras personas de un vehículo negro con la puerta abierta que presumiblemente sería del conductor. El campal enfrentamiento termina cuando el limpiaparabrisas logra conectar a un golpe que derriba al automovilista, e incluso cuando éste logra volver a ponerse de pie, le cuesta mantener el equilibrio. Estaba noqueado, estaba ido, no sabía dónde estaba. Y posteriormente pues empieza a tambalear, como se ve ya en las imágenes que le estamos presentando. Al percatarse de las dificultades para sostenerse, limpiaparabrisas, le extiende la mano y ayuda al automovilista a ponerse de pie. Como que se asustó también el chavo, como que dijo, pues qué he hecho, qué hice, a ver mejor te voy a ayudar. Y aquel ya ni siquiera le quiso responder con otro golpe, no sabía. Es más, en ese momento se pierde el razonamiento de dónde estás, por qué estás ahí. O sea, te vas a otro lugar mentalmente hablando, amigos del auditorio. Aparentemente la pelea habría iniciado cuando el automovilista reaccionó molesto luego de que le limpiaran el vidrio de su carro sin haber accedido. Pero ahorita alguien en sus comentarios nos platicaban, y tienen mucha razón, que cuando llegas a una esquina, hay varias cosas a analizar aquí, hay muchos temas por abordar. En primera, cuando llega a una esquina, y no sé si le ha pasado a usted, se le acercan como 30 limpiavidrios, ¿no? Si usted va de su casa al trabajo y pasa por las vialidades más transitadas, se va a encontrar con los limpiavidrios que usted guste y mande. A la gran mayoría le dice que no, porque no hay dinero que alcance. Usted puede llevar 50 pesos en moneditas ahí en su automóvil, y no les va a alcanzar de todos modos, porque en cada esquina le va brincando uno, le va brincando otro. Y si usted trae el vidrio completo, de todos modos tratan de limpiarlo. El caso es que llega uno a la esquina, usted le puede decir que no a limpiavidrio, y le va a decir a aquel, en la gran mayoría de las ocasiones, hay para la vuelta, hay para la otra, lo paga. Y si acaba el problema, ya no hay bronca, ya no hay una situación de nada. Sin embargo, esta persona que lo vemos vestida en un short anaranjado, con playera blanca, quizá traía otras situaciones que le estaban molestando en ese momento, ajenas al limpiaparabrisas, por lo que quiso darle algún escarmiento, o quiso darle a entender de que con él no iban a andar con jueguitos, de que si ya le habían dicho que no, era porque no, y que no quería que le tocaran su automóvil. Se baja y trata de golpearlo, el joven responde también a los golpes, hubo un primer enfrentamiento, donde pues no había pasado nada. Después continúa el pleito, continúa el intercambio todavía de palabras entre el uno y el otro, hasta que le suelta un tremendo golpe, y lo manda al suelo de manera inmediata, casi casi inconsciente. Ahí, como puede, lo ayuda, se levanta, todavía se ve que el equilibrio, pues no lo mantiene, ya como puede, llega a su automóvil y posteriormente se retira de una manera noqueada. Ahora bien, amigos del auditorio, ¿qué es lo que pasa? El segundo punto a analizar en esta ocasión es, ¿y la autoridad, pues? ¿Por qué no quita los limpiavidrios de los cruceros? ¿Cuánto tiempo tienen ya los limpiavidrios? Eh, los años que usted usted mande. ¿Ha habido un programa para ellos, para tratar de quitarlos de la calle? ¡No! ¡No hay un programa! Esperemos que con la próxima administración ya pueda haber algo al respecto. Jesús, difícilmente los vas a quitar de la calle porque ellos así agarran su lana más rapidito. Tienen razón también. No hay un programa que les pueda garantizar que van a tener una chamba y van a agarrar una lana tan inmediato como lo hacen aquí de limpiavidrios. Ahora, esta gente que está limpiando vidrios, por lo regular, están acostumbrados a no tener una responsabilidad directa laboralmente hablando. Trabajan a la hora que le pegue la gana, llegan a la hora que le pegue la gana, van a trabajar cuando le pegue la gana. Pero sí la autoridad ha dejado crecer también muchísimo este problema a tal grado que prácticamente parece que están nada más con los brazos cruzados. ¿Cuándo ha visto usted? Bueno, le voy a platicar la otra cara de la moneda, porque también existe la otra cara de la moneda. En alguna ocasión, un elemento policíaco, y seguramente usted recuerda este caso, amigo del auditorio. Unos niños estaban limpiando vidrios en la salida norte de Ciudad Obregón, donde está ahí una plaza muy famosa, aquí hay un casino, un café muy famoso, etcétera, etcétera. Bueno, está el Vips, está el Starbucks, me van a cobrar acá los goles estos, mi estimada Columba, y luego a ver cómo los pagamos. Y había dos niños, entre 7 y 8 años de edad, ahí es carretera ya internacional, ahí los carros ya pasan de manera más acelerada. Aquí en la ciudad, ahí van frenando, le aceleran, van frenando, le aceleran. Pero ahí en la carretera llegó un policía, que me imagino que había tenido hijos en esa edad. Se preocupa el policía, agarra a los niños y le dicen que se retiren de limpiar los vidrios. ¿Saben qué caso le hicieron los chamacos, los niños? Ninguno. Entonces el policía, pues seguía con la misma inquietud, con la misma carcomita de que algo les va a pasar a esos niños, porque están muy chiquitos para andar sacándole la vuelta a los carros. Ahora, alguien que vea el semáforo en amarillo, porque gran parte de la población, el amarillo todavía le aceleran más, lejos de detenerse, iban a atropellar a los niños. Entonces este policía, como no le hicieron caso a los niños, ¿lo sube a la patrulla el policía? No faltó por ahí una persona, de manera inmediata, esos no faltan de ningún lado, que le tomaran una foto. No, 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 no. El policía tuvo que esconder su cara por una semana, se lo estaban tragando a través de las redes sociales. ¡Qué bárbaro! Le dieron un trato de delincuente al niño, y fíjense que eso no se debe, va a crecer traumado para toda la vida este niño. Bueno, porque el elemento policíaco no soportaba ver al niño ahí de los nervios, de que lo pudieran atropellar, y el niño no entendía. Lo sube a la patrulla, se lo lleva, le da un recorrido por las calles, así como para asustarlo, y le dice, si te vuelves a poner, ahí te voy a llevar ahora sí a la policía. Pero por el hecho en sí, de subirlo a la patrulla, el policía fue el peor enemigo de la ciudad. Le dijeron hasta de lo que se iba a morir al policía, que porque había subido un niño. Y todo mundo con las reacciones, ah, pero que no fuera un delincuente, porque seguramente no lo hubieran agarrado, no le hubieran hecho absolutamente nada. Esa es la bronca de las redes sociales. Sin saber el contexto, todo mundo opina. Ya cuando supieron la historia verdadera de cómo habían sucedido los hechos, pues ya nadie opinó. Y es que sentían los nervios de punta que iban a atropellar a ese niño en la carretera internacional, y yo tuve que hacer algo. Por eso lo subí a la patrulla a manera de escarmiento, de conocimiento, a manera de precaución. Pero alguien le tomó la foto al niño arriba de la patrulla. Y cuando quitó a este limpia parabrisas pequeñitos, se le echaron encima. Entonces la policía, ¿qué dijo? Pues ya la sociedad ultimadamente, ¿no? Ellos son los jueces, ellos son los que tienen la razón verdadera y absoluta de todo. Pues ya no vamos a hacer nada tampoco. Porque si lo hacemos, nos golpean porque hacemos. Y si no hacemos, también nos agarran con tremendas críticas.